¿Qué decir de mi Blues Brothers Santiago Campillo, que todo el mundo conoce ya? Acaba de grabar un disco, 17 canciones, y yo he colaborado en la que da título a esta grabación. Cadillac Blues, título homónimo. Pues muy bien. Os pondré abajo el enlace para saber dónde tenéis que adquirirlo. Y bueno, pues lo recomiendo. ¿Qué queréis que os diga? En estos momentos y a estas alturas, grupos de rock and roll con ese dejesureño, bluesero de Texas, pues es prácticamente casi que imposible de conseguir y de esta calidad. Al menos en España. Tantas noches he tocado.